Universidad Rosario Castellanos En un mundo en el que parece que la comida se ha convertido en un mero combustible, hay un tesoro oculto que se resiste a desaparecer, nuestro patrimonio biocultural. Acompáñanos a explorar algunas de las raíces de la cocina nacional. Descubriremos sabores y saberes ancestrales que han alimentado a generaciones y han dado forma a nuestras identidades y a nuestras culturas. Sabores ancestrales, un viaje culinario al patrimonio biocultural. El sistema alimentario de nuestro país está intrínsecamente ligado a la siembra y a la cosecha, una antigua práctica que se mantiene hasta hoy día como la base de nuestra supervivencia. La importancia de estas actividades es vital, pues no solo nos provee alimento, sino que también es un lazo esencial entre la humanidad y la tierra que nos sustenta. Bueno, porque además a nosotros nuestros abuelitos, nuestros papás, pues que nos cultivan porque desde ahí nos alimentamos. Estamos los celotes, tenemos ya en México, ya hacemos nuestras patillas, los tamales que aquí en los palas, es una tradición de que hacemos los tamales, dentro de cualquier pieza, ya se agarran, el tatol, el tatol de taturado, que es del maíz, de esa ropa, hasta el telón, ya se hace el telón, y taturado. También los sembradores, esto va adelante con el maíz, y el de atrás ya lo va echando el agua o el frijol, depende de cómo se hace el frijol, este arreglador, y ya se enreda, porque el maíz, o no ya va a comer el maíz, se arregla todo el agua. Y si es matero, pues se siembra parque. O igual que a mí la cal, se usa la cal, pero no lo usa porque, por ejemplo, la cal lo deja blanquezco, y ya se lo apreza, ya se usa la cal que tiene medicamentos. Entonces, no, mejor ha sido mal el pulmón, el perdido. Entonces, los chiles o la hierba, este, le pongo la hierba y así, no juro que lo suena. Por ejemplo, si queremos un terreno, otro terreno de rojo o de blanco, pero no debe de ser así, porque luego se combina el maíz, ya sale tinto. Entonces, yo este, lo tomamos por los lados, tomamos tirados rojos, blancos, y ya se había así, este, como lo veo ahorita en blanquito, rojito, y nada más que también lo vamos, este, clasificando, porque también le quitamos lo que es la punta, acá no traigo punta, nada más lo que es parte de la, colita a la mitad de la mazorja, y ese es bueno. Y para sembrantes, también la mazorca grande, se necesita de la colita un tanto, también la punta se dé con tanto, la parte de en medio, y ese es especial para sembrarlo, y ese es especial, le quitan a la mazorca grande, y ese es el semillo, y este sería lo que es para, este es el semillo, este sí viene con un poco de punta, pero no mucho como se trae, con el semillo, pues aquí es cogerlo, ese sí lo cogemos bien. Como vemos, la siembra y la cosecha son mucho más que actos de producción de alimentos, son expresiones de nuestro profundo vínculo con la tierra, de saberes heredados para nutrirnos y cuidar de nosotros mismos. Sembrar una semilla es cosechar un futuro sostenible, por lo que proteger y valorar la importancia de la siembra y la cosecha es fundamental para nuestra especie. Cada grano cosechado se convierte en un ingrediente para cocinar, y cada ingrediente tiene su propia historia. Para el patrimonio biocultural de nuestro país, uno de los alimentos fundamentales es el maíz. Le siguen el chile, el frijol y la calabaza, alimentos que nuestros antepasados honraron, cultivaron y cosecharon. Actualmente en México, el maíz es un alimento esencial, y de él obtenemos diversos platillos. Por ejemplo, los tamales, cuya elaboración es todo un arte. Pero antes de llegar a este platillo principal, el maíz debe ser transformado en masa. Vayamos ahora a aquel lugar en el que esto sucede, el molino, que es el guardián de un proceso esencial, en el que el maíz se transforma en harina en las manos expertas y llenas de conocimiento ancestral del molinero, cuya relación con quienes cosechan se ha forjado a lo largo de los años, tejida por la confianza y el respeto mutuo. Veamos al corazón del molino, esa maquinaria compleja que da vida al proceso de molienda. Este es el molino más viejo, está desde 1945, mi abuelita quedó viuda y empezó a criar a seis niñas, y les dieron la concesión del único molino aquí en Milpalta, y abrían a las tres de la mañana. El maíz está en bultos, ya lo subimos por el arneador y baja a esta tina. Bueno, ahorita no está. En estas tinas. Estas tinas reciben todo el maíz. Ajá, y ahorita esta es la calcificación de la cal. Pero estas son las tinas para el nixtamal. Por ejemplo, ahorita nosotros que hacemos el nixtamal, el nixtamal es el proceso que hacía mi abuela. Mi abuela, mi mamá, y era, y tenemos una familia como de tortilleros, que varios aprendieron el sistema de poner nixtamal. Ajá. Entonces, de todos, toda la familia son como tres, que tenemos, bueno, de nixtamal que hacen masa, masa para tortilla. Sí. Y este, un ente cómic, otro en San Lorenzo, entonces, como que venimos de familia. Pero es el mismo proceso. O sea, del, y cambia, porque me decían, es que cuando venimos a comprar, no nada más es el maíz, es el sabor. Y aquí este es el único molino que está con celdas solares. O sea, es menos contaminación de gas, menos contaminación de humo, porque antes se ponía el nixtamal con gas, y ahora es con las celdas solares. Pero son de acero inoxidable, todo esto. ¿Y eso es beneficioso para ustedes? Porque no se... No hay tanta, no, y no hay tanta contaminación. Y no tocamos el agua, sino que hay directamente aquí. Mi papá tiene 85 años, y él es el que se encarga de aquí. Yo le ayudo, pero le digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que te decía del acero inoxidable, que limpiemos, que pintemos, que acomodemos. Esa parte, pues como que le digo, oye, papá, es que hay que acomodar esto, hay que tener más limpio. Y normalmente, cuando no hay mucha cosecha, por ejemplo, ahora que ha estado seco el maíz, tenemos que encontrar a compañías, pero normalmente siempre los compramos a las personas que siembran, aquí para el consumo local, para incrementar la economía de la comunidad. Con sus sacos llenos de harina de maíz recién molida, las y los agricultores partan hacia sus hogares, y los cocineros se dirigen a sus cocinas. La harina de maíz se convierte en la piedra angular de innumerables recetas que sacian el hambre y nutren el cuerpo. Detrás de cada receta hay un relato de generaciones pasadas, una preservación de los secretos de antaño, técnicas y rituales que han sido transmitidos de generación en generación para preservar el sabor auténtico de nuestras tradiciones culinarias. Y en nuestro plato de hoy, tendremos tamales de chiapas, tamales de hoja de chipilín. Chaac, dios de la lluvia, estaba enamorado de la diosa Ixchel, diosa de la luna e hija de Tlaloc. Chaac le propuso matrimonio, pero ella se negó rotundamente. Enfurecido, el dios utilizó toda su fuerza para invocar nubes negras que le impidieran a cualquier otro contemplar la belleza de Ixchel. Nubes violentas, implacables, cargadas de tormentas que duraron años sin parar. La lluvia arrastró las cosechas, los ríos se desbordaron, el pueblo moría y Tlaloc se llenaba de congoja al no encontrar alguna solución. Ixchel, mirando la penuria del pueblo y de su padre, se atavió y se dispuso a realizar el sacrificio que salvaría a su gente. Aceptó a Chaac en matrimonio. El dios de la lluvia, en su alegría, quitó las nubes y se dispuso a la celebración. La ceremonia se llevó a cabo bajo un cielo iluminado por un radiante nuevo sol. Pero en la noche de bodas, Ixchel reveló su trampa. Chaac, sonriente por la consumación del matrimonio, se llenó de asombro y desesperación al ver que su esposa se convertía en pequeñas hojas verdes que se dispersaron y cayeron como lluvia por todo el territorio. Con el tiempo, esas hojitas fueron llamadas Chepilix, que significa hojas de la luna. Así, nació el Chipilín, de las hojas que salvaron al pueblo de una muerte segura. Los ingredientes no solo aportan sabores, sino saberes. Cada uno son cosmovisión de la vida, de la tierra, de nuestras culturas. Sobre los tamales, hay un dicho que dice y reza, al que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Ahora, vamos a hacer tamales. y la verdad, yo lo aprendí, pues primero viendo a mi mamá, bueno, mi mamá tampoco cocinaba, la que hacía era mi cuñada, y siempre ahí estaba yo de chismoso, y ahí aprendí. Al final de cuentas, en Chiapas, como que casi no se cocina, o sea, no hay un platillo que varía a cada día, sino que lo más importante pues era tener frijol y hacer tamal de chipilín, pues tendría que ser como una festividad, ¿no? Pues estamos amasando, este, ya nuestra masa ya tiene manteca, y este, le echamos un poquito de caldo para que sea más suave, ya le integremos el chipilín, y pues hay que amasarle un poquito más, para que sepa bien. ¿Cuándo sabes que ya está lista tu masa? Pues cuando está bien suave, a este le falta, a este le falta un poquito más de consistencia, y también estoy esperando que David para, para echarle un poquito más de chipilín. El tamal de chipilín solo se hace en Chiapas, y en Tabasco, Salvador, y Guatemala. Y el tamal de chipilín pues se come desde la época de los Olmecas. Esto es una planta silvestre, justamente le estaban platicando, también le estaba platicando que el chipilín, o sea, el arbustito, se da en las milpas, se da en las milpas, ahí es donde, donde uno va a recogerlo y a cortarlo por el tamal. El tamal de chipilín tradicional tiene que ser en bola. Vamos a poner en cuadritos, en cuadritos, y lo metemos y amarramos. Ya, así, eso es lo que se hace en allá, no sé, en otras... Mira, es que está... Normalmente nosotros allá siempre se busca como... Le decimos Chahan y se... Mira, se pone así. Es que normalmente también en la comunidad no cuentan los tamales, o sea, porque se supone que pues no... ¿Para qué lo vas a... a contar la vida? O sea, se supone que para nosotros pues no se cuenta, o sea, nada más ahora sí lo que... lo que salga. Tenemos muy buen fuego. Y va a ser muy buena la... Ajá. También tiene que ver mucho... Si tenemos muy muy bueno, o sea, tenemos muy buen fuego. Y eso va a aportar muy bien para el cocimiento. Eso sí, no hay que estar abriendo a cada rato porque si no... no se va a cocer. Ajá. Listo. Vamos a empezar a ponerlo a fuego para que empiece a cocer. Y... después vamos a hacer nuestro pozol, bueno, pozol con cacao. Y una vez que esté lo vamos a comer tamal con este... con el pozol. Y también vamos a hacer nuestra salsa. Salsa, en un rato lo vamos a hacer. Perfecto. Una. ¿Quién me interro con la... ¿Ves? No, me sobró. Ah. Jajaja. No, gracias. 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 En este viaje hemos descubierto que nuestra comida no solo nos alimenta, sino que también nos conecta con nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad. A medida que avanzamos en un mundo cada vez más globalizado, es crucial valorar nuestro patrimonio. En cada bocado, en cada plato, se encuentra una historia que merece ser contada y sobre todo saboreada. Gracias por acompañarnos, por explorar y compartir con nosotros los sabores y saberes ancestrales que forman parte de nuestro legado. El uso de imágenes, fragmentos de video, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de derechos de autor es usado exclusivamente para fines educativos e informativos. Y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación será perseguido y sancionado por la o el respectivo titular de los derechos de autor. y sancionado o 노래 as quality tos tra identificas y en que hogov y y at a ar y la que approached o ellos por le notificus lo оче y y hay